¿Sabes qué? El ruso dijo todo. Ahí está. Correcto. Pues qué buena información. Muchas gracias, Julio. Pues ahí está con la información. Y mire, Roger. Atención, la perdieron en la salida. Roger adentro del área. Puede ser el primero. Roger busca la derecha. ¡Penalty! ¡Penal a favor del Club América! La perdieron en la salida. Roger Martínez en el mano a mano. Buscó la derecha. Le iba a pegar a puerta. Lazo a la zancadilla. Así lo marcó Marcuandori Ortiz. Un penal para el Club América. ¡Penal de México! Nuevo Bacardí-Mango Chile. Un ron de Bacardí con el sabor tropical del mango acompañado de un toque. Desde los once pasos, Emanuel Aguilera en uno de los penales más importantes de su carrera acá en el Estadio Azteca con su gente contra Talavera. ¡Atención, Aguilera! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Oh! 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 ¡Oh!